Putriame Pobles que es la casa Quiero seguir en el caso En tu casa y pobreza Sería más tonta, cada vez más mierda Con los realos que vivo ahí Pobles que es la casa y de mi vida Y desde que me gusta tanto con tu vida Pobles que es la casa y de mi vida Pobles que es la casa Pobles que es la casa Pobles que es la casa Jamás vamos a verlo Con los realos que vivo ahí Pobles que es la casa y de mi vida Todas las cosas que nos he Me he quedado con tu cuerpo Me he quedado con tu vida Pobles que es la casa y de mi vida Los políticos no se le digan ¡Es la casa y de mi vida! ¡Es la casa y de mi vida! Es la casa y de mi vida ¡Es la casa y de mi vida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!